Música Puede haber campeón hoy, el debate Guamuchil, Sinaloa, Dorados de Farmacia del Sol va en busca hoy del triunfo para sellar la serie final ante Pecuni Team, en la Liga Dorada de Béisbol Héctor Rojo en su edición Ramón Everardo Gasiola Silvestre Soto Gasiola Los farmacéuticos llevan ventaja en la batalla campeonil, después de imponerse el domingo pasado viniendo de atrás y mediante pizarra de 13 a 4, con victoria para el experimentado píger Abelino Verduzco, que le gana la partida a Modesto López En este primer choque de la serie lucieron con el bate por Dorados, Héctor Cervantes, Hugo Ortega, Abel Aguiluz, Francisco Mendoza, Oscar Beltrán y Víctor Ibarra Pecuni Team no tiene de otra más que ganar hoy para forzar un tercer y último encuentro Fotos, Daniel Ayala, el debate de haber campeón, directiva de la Liga llevará a cabo la ceremonia de premiación, Noé Gutiérrez fue el champion bate, y el mejor en robo de bases es José Luis Ontiveros El mejor productor fue Francisco Mendoza, y el campeón píger es José Terrazas, La Loma, con 14 a 1 en ganados y derrotas, en esta nota, Béisbol Liga Dorada de Béisbol Héctor Rojo ¡Gracias!